Categóricamente Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para odiarte Y no puedo Porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Que me hacen llorar Y sentir que en mi soledad No valgo nada Si, si, tu partida viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto No te das cuenta Te estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Ay amor mío ¿Por qué me dejas? Siento que no puedo vivir sin ti Porque tú Porque tú Eres todo para mí Siento que no puedo vivir sin ti 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 He buscado una razón Para olvidarte He buscado una razón Para odiarte Y no puedo Y no puedo Porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Que me hacen llorar Y sentir que en mi soledad No valgo nada Si, si, tu partida viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto Me duele tanto No te das cuenta Te estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Música Bailemos, bailemos Ese pasito Uno Si venga el Perú Sacude, sacude 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 la pochera Y no puedo Porque de pronto a mi mente viene Malditos bellos momentos Que me hacen llorar Y sentir que en mi soledad No valgo nada Si, si, tu partida viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto No te das cuenta Te estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Música Y nos vamos A la vida vinculada A la lea bomba blanca Mírate a Rafael Ancauta Y Mami Para Así se pasa Seguimos haciendo la linda Rafa y Pé El Perú Y Junior Pérez Y dos manos a la selva central Y a Marcel Pichanaki Su maldita con go Yeah El Perú ¿Qué hacemos también? Emotar El Perú Gracias. 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 Gracias.